Vamos con el tercer lugar, la salida de una de las personas más controversiales en esta temporada, el señor Lupillo. La persona que se consagra con el tercer lugar en esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos, ¡eres tú! ¡Lupillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lupillo! ¡Ah! El hombre de las estrategias, un jugador nato que supo cómo resolver y manejar el juego para convertirse en finalista contra todo y contra todos lupillo nunca olvidaste tu parte amorosa y paternal nos inundaste con tu música nos contagiaste con tu ritmo gracias lupillo es el tercer lugar de la casa de los famosos y se llama lupillo ribera saludando a su gente brindando y celebrando su tercer lugar el tercer lugar que se lleva 50 mil dólares y el cariño de muchísima gente de su público que estamos viendo cómo se entregan a él en este momento en la pasarela y por supuesto gente alrededor de los estados unidos y ahí viene el momento en el que lupillo llega al final de la pasarela cruza el umbral tengo algo muy especial para ti en este momento algo y alguien muy especial ahí estás listo ahí viene tu familia querido lupillo están acá ahí está el rey su hijo adorado y sus chicas dándole tu medalla y tu dinero lupillo 50 mil dólares tercer finalista de la casa de los famosos que lindo es para esas personas después de estar cuatro meses ahí metidos y salir no solo con un premio sino que a su familia les esté ahí esperando es algo bastante espectacular todos los de la casa de los famosos son unos ganadores porque vivir esa experiencia debe ser muy dura aislados con tanto conflicto con tanta subidira y bajadera son muchas las emociones que se amplifican dentro de la casa de los famosos y y y y y y